Hey, soy yo baby, te amo Hey, tenemos que hablar, quiero conversar Como te ha ido, sé que te he tratado a amar No paras de llorar, y yo sueño contigo Eres mi mundo, eres mi fantasía, eres mi realidad, eres mi poesía Eres todo lo que necesito en la vida, eres la fuerza que me debería Eres mi aire, mi respiración, eres la paz que siento en mi interior Eres el fuego que me da calor, tuyo es mi corazón Vivamos juntos, vivamos juntos Por una eternidad, por una eternidad Y yo te prometo, yo te prometo Que siempre te voy a amar Que siempre te voy a amar Vivamos juntos Vivamos juntos Por una eternidad Yo te prometo Yo te prometo Que siempre te voy a amar Es un placer Es un placer amarte Es un placer mirarte Es un placer vivir enamorado de ti Es un placer quererte Es un placer vivir con la ilusión de que se hacía Ven, caminemos de las manos tú y yo Por el mundo los dos Ven, caminemos de las manos tú y yo Por el mundo los dos Vivamos juntos Vivamos juntos Vida mía Por una eternidad Por una eternidad Yo te prometo Yo te prometo Yo te prometo Yo te prometo Que siempre te voy a amar Vivamos juntos Vivamos juntos Para siempre mi amor Por una eternidad Por una eternidad Por una eternidad Yo te prometo Yo te prometo Yo te prometo Mi amor Que siempre te voy a amar Para siempre te amaré Esto es otra más, baby De ella dieron el incomparable Tsunami Y esta vez te presento a quien hay Este es otro de los míos, baby Tsunami Rex Al Pro Rex Al Pro Rex Y los Hitmen Y los Hitmen Oh no I love you Amén 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 Gracias por ver el video